Muchísimas gracias público por estar presente esta noche. Le vamos a ceder por aquí el micrófono al patrón para que se exprese hasta su público esta noche. Hola, hola. Bueno, primeramente darle gracias a Dios por permitirnos estar reunidos esta noche. Muchas gracias a nuestras familias que están compartiendo este momento con nosotros. Mandarles saludos a todos los que tenemos nuestras familias en nuestros países, que en eso son unas fechas muy especiales y yo sé que se extrañan. Gracias a todas las personas que se hicieron presentes esta noche, personas que solamente conocimos por medio de las redes sociales, pero que hoy tuvimos la oportunidad de conocerlos personalmente. Muchas gracias por venir a compartir un momento con nosotros. Gracias a toda la gente que nos ve en redes sociales, que se han convertido en una familia verdadera. El gran apoyo que nos han dado. Quiero que sepan que este 2023 ha sido un año lleno de bendiciones para todos nosotros. Muchas gracias a toda la gente que nos da el apoyo. Hemos ayudado a personas en este año. Hemos logrado muchas cosas que nunca pensamos, como llegar casi a dos millones de seguidores en TikTok, a tener tantos seguidores en Facebook, en YouTube. La verdad es que hemos hecho una comunidad y estamos orgullosos de cada uno de ustedes por todo el apoyo que nos da. Gracias, Vinagre, porque son mi segunda familia aquí en USA. Muchas gracias a cada uno de ustedes por estar compartiendo esta noche. Que Diosito me los bendiga. Espero que la disfruten. La verdad es que humildemente compartimos una cena con ustedes. Este es un convivio que normalmente lo hemos realizado con los vinagres, con los que han estado trabajando en los fines de año. Pero hoy quisimos hacerlo con ustedes porque, pues, ya saben, son parte de la familia. Y aquí somos Vinagre 24-7, ¿sí o no? Muchas gracias, gracias. Bueno, yo quiero que cada uno de los vinagres se exprese en este momento porque yo sé que todos lo ven en redes sociales, todos lo ven en videos, pero yo creo que muy pocos quizás conocen verdaderamente lo que son estos chavos. Son unos chavos que vienen con sueños, con metas, como todos nosotros en este país y que gracias a Dios paso a paso están construyendo ese camino y ojalá primero Dios de verdad pueda lograr sus metas. Así que, bueno, tenemos a Tío que es de México, a Yari, salvadoreño, a Ninja, salvadoreño, Minimi, también salvadoreño, Guanaco, salvadoreño, Johnny, salvadoreño, el chino, Honduras y el gatito salvadoreño. Así que voy a comenzar con el Tío para que, bueno, les dé unas palabras ahí. El Tío es el mero máster de la escuelita. Así que, Tío, llegó su momento. Buenas noches a todos. Antes que nada, gracias al Creador que nos permite estar aquí. Segundo a mi familia, al Señor presente, muchas gracias, compañeros. Gracias a todos nuestros seguidores de nuestras diferentes redes sociales. Muy agradecidos por el apoyo hacia todos los compañeros y a mi persona. Dios los bendiga a todos y disfruten la fiesta, que es para ustedes. Ahí las palabras de Yaritzo. ¡Yari! 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 Primero que nada, le quiero dar las gracias a Dios por permitirme estar este día aquí. Y gracias a ustedes, a mi familia y al patrón por darme la oportunidad. Así que, pues, muchas gracias a todos y se los va a decir bien. Y las palabras ninja, palabras de ninja. Bueno, pues, primeramente, darle gracias a Dios, verdad, por estar aquí esta noche, aquí con todos ustedes. Segundo, darle gracias por venir a compartir un rato aquí con nosotros. Pues, un convivio aquí que el patrón ha organizado aquí para todos nosotros. Y, pues, muchas gracias, la verdad, por darme la oportunidad de estar aquí nuevamente en el grupo. Y, pues, ahí andamos, veñar 24-7, ya vamos a andar mientras Dios nos preste vida. Andamos, veñar. Esos aplausos para el ninja. Y ahí van las palabras del Minimi. Como dijo Sánchez Serén, me siento feliz de estar contento, verdad. Me siento feliz de estar contento. Este, nomás, darle gracias a Dios porque nos permitió estar acá este día reunido con muchas personas que, pues, la verdad, no conocíamos y por medio de las redes hemos conocido. Y, pues, nos sentimos muy contentos de estar compartiendo con ustedes. Gracias al patrón ahí que, pues, nos permitió estar acá. Nos decidió hacernos una fiesta para todos los vinagres que son 24-7 y, pues, bienvenidos todos. Las palabras de parte del Guanaco. Buenas noches a todos, Aranza. Que Dios me los bendiga por estar acá. Primero, hay que darle gracias a Dios por esta oportunidad de tenerlos acá a todos. Y, pues, gracias a esta linda familia que hemos construido. Somos un gran grupo. Y siempre hay que darle gracias a Dios por esta oportunidad. Así que, bienvenidos a todos. Son una familia. Esos aplausos. Vamos, Vimay. Primeramente, agradecer a todos por estar acá en este convivio que tenemos de los vinagres. Y, pues, agradecer a Dios también. Agradecer al patrón que ha estado en todo momento. Gracias a Él, pues, prácticamente estamos todos acá. Iniciamos, desde que estamos, desde que iniciamos el contenido. Y, pues, ha sido un largo proceso. La verdad, no ha sido nada fácil. Y, pues, hasta el momento donde hemos llegado, estamos muy felices, la verdad. Por haber conocido a muchas personas. Una gran amistad que tenemos con muchos. Pues, jamás hubiésemos esperado conocer si no hubiese sido por el contenido. Así que, pues, a todos los que están acá, a los que están allí en las redes también presentes siempre. Agradecerles por estarnos apoyando. Y, pues, muchísimas gracias y esperamos seguir siempre con este contenido, pues, que, pues, gracias a ustedes ha sido posible llegar tan lejos. Y, pues, vamos a seguir para adelante siempre en todos los vinagres, mientras se pueda. Así que, pues, hay que disfrutar la fiesta. Esperamos que se diviertan. Y, pues, nuevamente agradecerles muchísimas gracias a todos, a todos los que están acá, a los que están en las redes también. Muchísimas gracias por el apoyo. Fuertes los aplausos para el Mil Amores. ¡Ja, ja, ja, ja! Ahí las palabras de nuestro amigo, el chino, el Team Ídolo. ¡Hey, muy buenas noches! Un placer saludarles a todos los que están aquí este día de hoy. Muchos no los conozco, la mayoría sí. Pero es un placer poderlos tener aquí. Gracias a Dios que nos presta vida. De poder estar todos aquí reunidos. Poder vernos. Poder conocernos. Agradezco el inmenso apoyo que nos dan en las redes sociales. Tanto como buenos y malos comentarios. Muchísimas gracias. Les agradecemos mucho. Primeramente, gracias al Creador de todo el universo por darnos la oportunidad de estar aquí en este momento. Gracias al Patrón. Gracias a todos mis compañeros de trabajo por la gran amistad. Y agradezco a todos los que están aquí su gran amistad y apoyo en las redes sociales. Sin Dios y sin ninguno de ustedes nada de esto fuera posible. No fuéramos reconocidos en las redes sociales. Pero muchísimas gracias. Dios los bendiga. Dios los guarde. Espero la paz y ir muy bien esta noche. Así que muchas bendiciones. Porque los aplausos para el chino. Las palabras. ¿Halo? Hola, hola. ¡El inglés! ¡El inglés! ¡El inglés! Gracias, gracias a todos los que nos acompañan este día. Muy especial para nosotros y para ustedes. Espero que se los pasen de lo mejor y que necesitan lo que digan en camino a casa. Gracias al Patrón y a todos los Vinayres por permitirme que hay otra oportunidad más de estar con ustedes. Y como dijo aquel, Vinayre unido jamás será vencido. ¡Vinayre 24-7! Fuertes los aplausos para cada uno de ellos esta noche. Bueno, ¿y dónde están los salvadoreños? ¿Los mexicanos? ¿Honduras? Vamos a ver. ¿Alguien de Guatemala? Ahí está, Guatemala también. ¿Dónde están todos los latinos? Eso me llega. Somos Vinayre 24-7. Gracias a todos ustedes por ser parte de esta gran familia de la Escuelita CD. Vamos a seguir para adelante. Vamos a seguir creciendo primeramente Dios. Y ahí lo queremos ver el próximo año, si Dios me lo permite. Así que vamos a disfrutar de la fiesta. Así que llegó la hora de bailar. Pongan atención cuando el DJ esté mencionando los números que les he dado a cada uno de ustedes. Si alguien no tiene números para la rifa, me lo hace saber y yo se lo voy a dar. Recuerden que tenemos un regalo especial. No quiero que nadie se me vaya a ir sin si es el ganador. Ok, porque si de verdad son vinagres, esta noche lo van a demostrar a la hora de ese regalito especial que les tenemos. Así que pendientes a la hora que mencionen sus números. Así que muchas gracias nuevamente por estar aquí compartiendo con nosotros en estos mil de fiesta. Así que a disfrutarse de ellos, señores. Démosle un fuerte aplauso a este señor porque se lo merece lo que ha llegado. Se lo merece un aplauso doble para él y todos los vinagres esta noche. Se ven en pisa en estos momentos. Vamos a apagar las luces de la pisa, por favor, por ahí a los amigos de la barra. Vamos a apagar las luces de la pisa, por favor, por ahí a los amigos de la pisa, por ahí a los amigos de la pisa, por ahí a los amigos de la pisa. Un concepto y estilo único.